Yo estoy tratando de unión sin preguntar si hay alguna persona que todavía no conoce a Jesús y en esta noche desea entregar su corazón a Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es levantar su nombre donde está. Y juntos vamos a orar al Señor. De manera que se cumpla lo que dice la Escritura, que creemos con el corazón y con estos varios confesamos que Jesucristo es el Señor. Si hubiera alguna persona que todavía no ha conocido a Jesús y desea en esta noche entregar su corazón al Señor, yo le invito a que levante su mano. Juntos vamos a orar. En la experiencia de esta reunión de oración, donde hemos visto decenas de hombres y mujeres rendir el corazón al Señor. Si hubiera alguna persona, invitamos a un señor de oración. De manera que en esta noche se cumpla el propósito de tu visita. Si es la primera vez que estás con nosotros, que es que el Señor quiere estar en el corazón. Si hubiera alguna persona, si no, pues gloria a Dios. Todos los que estamos, hemos hecho esa decisión. Amén. Los amigos y hermanos que están con nosotros a través de internet. Lo único que hay que decir es, yo confieso a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Y reconozco que he pecado. Y me arrepiento de todos mis pecados. Y confieso que Jesucristo es mi Señor. La Biblia dice que si haces esto, serás salvo. Si lo has hecho, te invitamos a que nos llames durante la semana, porque queremos caminar contigo este camino de fe. 787-793-1777 o 787-782-7445. Por favor, si has hecho esta declaración de fe, háznoslo saber. Queremos caminar contigo. Hermanos y hermanas, este próximo sábado tenemos una actividad espectacular. El coordinador esperaba, como de ciertas personas, espera, perdón. ¿A qué hora empezamos? A las 8 de la mañana. Así que tenemos este encuentro teológico, que no es otra cosa que un seminario sobre predicación, sobre biética. Estará con nosotros el doctor Jiménez, pastor de la Iglesia de la Escuela de Cristo, profesor del seminario evangélico, autor de varios libros sobre biética, sobre predicación, un hombre de Dios. Así que estará con nosotros. y también nuestro pastor, el pastor rector, reverendo Moisés Román. Esto no lo he escuchado a mucha gente, pero en un momento dado, el pastor rector y yo estábamos reunidos con un hermano que ha corrido, como decimos allá en Isabel, la sec y la meca por el mundo. Y nos dijo, ustedes tienen entre los primeros mejores predicadores a vuestro pastor. Así que nosotros consideramos, ¿verdad?, a nuestro pastor rector como uno de los mejores predicadores. porque no pueden ser muertos, ¿verdad? Pero es, es decir, que sabemos que es un encuentro extraordinario. Así que estaremos en este encuentro teológico, y homilética, este sábado aquí, están todas y todos invitados. No hay que ser líder, ni pastor, ni predicador, ni evangelista para estar aquí. Están todos invitados. No hay que tener cimiento y en el Señor para estar tampoco aquí. Usted tenga 20 o 30 años, no. Me convertí a aquel, pues venga para acá. Así que, nos esperamos a todos y a todos este sábado hoy a las 8 de la mañana. Esperamos tener un buen tiempo. Es hasta el mediodía, nada más. Hasta las 12 y media, ¿verdad?, que dice, no se levante tarde, llega aquí, toma las 11, o a las 12, y lo que vaya a hacer es a recoger, y Dios, que Dios le bendiga, hermano. Así que, véngase para acá. Hay algunos hermanos y hermanas que han llegado la solicitud de membresía. Tenemos próximamente, ¿cuándo vamos a estar este miércoles que viene, verdad? El miércoles que viene a las 7. Tenemos una reunión con los hermanos y hermanas que han llegado la solicitud para ser miembro de la comunidad de esta congregación. Así que, les esperamos. Este miércoles que viene a las 7 de la noche. Si ya llegamos la solicitud, venga con ella. Así que, queremos, o se va a dar al pastor Neftalíba, Rosita, uno de los juguines que se la haga llegar al pastor al ministerio. Así que, qué bueno, hay mucha gente que se va a quedar aquí vigilando, están sentaditos. Ahora hay como hasta las 3 de la mañana orando, porque están sentados. Los demás que estamos de pie, los vamos. y los demás que están llorando con nosotros. Ponemos en pie los primeros oraciones. Recuerden, mañana tenemos la escuela bíblica diurna, a las 10 de la mañana. Hermanos y hermanas que no pueden venir en la noche, ni el martes ni el viernes, los jueves a las 10. Créanme, se reúnen buen grupo, así que están invitados todas y todos. Llegamente, el domingo, que no se quede nadie. se me quedaba algo en el quintero y lo siguiente, hermano, el martes nosotros comenzamos, las tradiciones y las semanas altas de comienzo, ¿verdad? Pero el martes comenzamos con un culto evangelístico que lleva sobre veintitito de años en la iglesia para los hogares crea y hogares de arreglación este año. Así que, obviamente, no podemos invitar de iglesia, porque si no, no cabemos. Lo que invitamos para que usted ode, para que ese día estos jóvenes que vienen aquí conozcan al Señor, sean transformados por el Espíritu Santo. Así que, le pedimos que usted valga al Señor por esa actividad y no solamente por esa, sino que durante esta semana siempre hay gente que se llega hasta la iglesia que aquellos que no han conocido al Señor puedan entregar su corazón. ¿Ven? Así que, es una semana que es una semana de cosecha, de ciega, de recoger almas para el Señor. Así que, ora al Señor por eso. Yo quiero despedir a este culto orando por nuestra iglesia en Tampa, que están con nosotros miembros fundadores de esa iglesia y de esta. En los que ellos tienen mucha edad, en los que tienen mucha experiencia, y empezaron un jovencito, así que está Víctor Samuel y Elizabeth. Estos queridos hermanos fueron fundadores de esta iglesia del Ministerio Sanadón hace 30 años atrás y también han tenido la bendición de ser fundadores de nuestra iglesia de la América del Ministerio Sanadón en Tampa. Están con nosotros unos días por acá y si te oramos al Señor para que Dios dé una cosecha maravillosa a la iglesia de Tampa y oramos por la pastora Sonia que dé mucha salud, mucha energía, mucha fuerza para seguir hacia adelante. Tómate de la mano por favor y llevamos este último clamor que lo hacemos por nuestra iglesia de Tampa. Qué bueno que Dios está con nosotros acá. Jamás y nunca nosotros hubiéramos imaginado que aquella muchacha que llegó, aquella jovencita que llegó, que era novia de uno de los jóvenes de la iglesia de Buenolio, hoy en día es nuestra pastora en Tampa, que es la pastora Sonia, Sonia Díaz. Así que, ¿por qué le digo esto? Porque Dios tiene planes con cada uno de ustedes. Amén. Con cada uno de nosotros Dios tiene planes. Señor, en esta hora damos gloria y gloria a ti por esta reunión que hemos tenido porque tu presencia ha sido exquisita en nuestro medio. Nos damos, Señor, con el perfume, con la fragancia de tu presencia de tu presencia. Señor, y no podemos terminar esta reunión sin clamar por mis hermanos, mis hermanas allá en Tampa. Sabemos que tu propósito se está cumpliendo de manera extraordinaria y nosotros como iglesia nos unimos para que lo que tú tengas para nosotros allá, para que lo que tú tengas para la pastora sonía, para el grupo de trabajo, para cada uno de los hermanos y hermanas, se ha hecho una realidad. Por eso nosotros afirmamos y declaramos en tu nombre nuevas fuerzas para la pastora Sonia, salud tuya como nunca antes, una unción fresca de tu Espíritu Santo. Ahora venga, Señor, sobre ella un Espíritu con denuedo para enseñar tu palabra, Señor. Señor, y que mil y cientos de miles, Señor, de hombres y mujeres puedan escuchar tu palabra porque ese faro se ha encendido en ese lugar. Nosotros lo creemos y como comunidad de fe, como hermanos y como hermanos lo proclamamos para tu gloria y para tu honra. Gracias, te damos por lo que huemos. Gracias, Señor, por lo que tú harás allá. Gracias, te damos y toda la gloria te la damos, salimos de este lugar en tu presencia, salimos en tu paz afirmando, Señor, que lo que hemos orado, que lo que hemos conversado en la intimidad de tu presencia, tú la contestarás de acuerdo a tu maravillosa voluntad, de acuerdo a tu riqueza, Señor. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Abraza a tu hermano y salimos cantando. Nuestro reino por siempre será y tu amor nunca se acabará. Glorar y honrar a nuestro Dios para siempre. Nuestro reino por siempre será y tu amor nunca se acabará. Glorar y honrar a nuestro Dios para siempre. Pues tu reino por siempre será y tu amor nunca se acabará. Glorar y honrar a nuestro Dios para siempre. Rosada, ¡Haz Salud! ¡Haz Salud! ¡Haz Salud! ¡Haz Salud! ¡Haz Salud! ¡Haz Salud! Que tu amor en su reino por siempre será Tu amor nunca se acabará Todavía y otra a nuestro Dios va a ser Tu amor siempre será Tu amor nunca se acabará Todavía y otra a nuestro Dios va a ser Tu reino, tu reino por siempre será Tu amor nunca se acabará Todavía y otra a nuestro Dios va a ser Humana, humana, paciente Humana, paciente Humana, paciente Humana, paciente Para siempre, oh, por siempre, y siempre Para siempre Para siempre Rae, 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 rae Ya? La, rae, 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 rae Chao, chao, chao algunas, mamá, paciente Mira, esto es esto, tu reino por siempre